Un día especial, dedicado al amor, a los sentimientos y pensado para agasajar a la pareja. Pero más allá de la carga emotiva de la jornada, la comercial también ocupa un párrafo más que importante. Por más chico que sea el gesto, en el día de San Valentín o el día de los enamorados, un regalito se espera. Las tarjetas y las flores son un clásico infaltable. Se espera que la venta mejore mañana. Todavía no, pero mucha gente está preguntando por el sábado, incluso que cae día domingo y ese es el problema. Pero la gente también está preguntando por el tema del sábado y los envíos. Es decir que estamos en la etapa donde están averiguando precios para comprar mañana. Sí, exactamente. ¿Y cuáles serían las flores más elegidas para una fecha como el 14 de febrero? Las rosas. Las rosas. Después estas flores que son así medio de colores raros. Y las rosas rojas, ¿no? Las rosas rojas, sí. Es infaltable. La tarjeta, el mensaje de amor va acompañando cualquier presente. O sea que la tarjeta cada vez toma más protagonismo. Y nuestros editores se esmeran en conseguir los mensajes adecuados para cada necesidad. Así que bueno, la tarjeta ya es un clásico. Se había perdido un poco con esto de lo virtual, pero está arrefrotado porque es un mensaje que cae muy bien. Es más, una tarjeta por ahí queda guardada en el recuerdo y quizás algún regalo, un bombón o algo, se pierde una flor. Pero la tarjeta queda presente. El calor no es un obstáculo para los amantes de los chocolates. Los chocolates, bombones o aquellos especiales que vienen acompañados de un peluche, son también de los más elegidos. Para los que pueden gastar un poco más, un perfume también figura en la lista de los regalos tradicionales. Y bueno, tenemos siempre la parte de peluche con chocolatería, que es lo que más le gusta a la gente llevar. Y los más llevados, si tenemos que hablar de bombones o de cajitas preparadas. Sí, tenemos mucha variedad de bombones para todos los gustos y para todos los precios. Pese al calor, el chocolate sigue siendo una vedette, ¿no?, para esta celebración. Seguro, siempre, por más que haga calor. Contame un poco de los precios. ¿Con cuánto dinero uno puede llevar un regalo, aunque sea chiquitito? Y tenemos desde 50 pesos, 60, 80, cajitas de 75 pesos para arriba. Esperamos que sí, que mañana sea más fluido la venta. Igualmente nosotros tenemos promociones llevando la segunda fragancia, tenés un 20% de descuento. Hay promociones con algunas tarjetas, 15% de descuento por el día de mañana. O sea, hay varias opciones. Pero sí, sí, se está moviendo. Pero sí, es algo así. Estamos en un momento donde están averiguando precios, sacando presupuestos como para venir a comprar mañana, quizás. Sí, sí, se está preguntando. Igualmente nosotros tenemos otra sucursal en la Maipú, ellos también están trabajando muy bien. Así que ahí hay fragancias, digamos, más económicas, nacionales, otras opciones. Gracias. Gracias.